Son kits en el marco del programa conductor designado, como bien comentaban antes el presidente comunal y Sebastián Kelman. Es un programa de concientización que busca básicamente generar, valga la redundancia, conciencia en los jóvenes de que si van a tomar alcohol no vuelvan manejando. La principal causa de muerte en los jóvenes es la siniestralía vial y lo que nos muestran las estadísticas, que son números fríos, pero en realidad son un indicador de lo que está pasando en la realidad, es que estos siniestros viales tienen un ascenso considerable los fines de semana y fundamentalmente en el horario de la nocturnidad, es decir, fundamentalmente en la hora de ingreso y egreso del boliche, es decir, en el momento entre la previa y el ingreso del boliche y la salida del boliche y el regreso a la casa de los distintos jóvenes o personas que concurren a los establecimientos nocturnos. Desde el 2013 estamos trabajando con este programa que en el 2016 empezamos a sumar localidades por una decisión política que tomó el gobernador de la provincia, Miguel Lipschitz, y hoy tenemos más de 40 localidades adheridas en toda la provincia. Ayer se adhirió Gato Colorado, en el extremo norte de la provincia, y hoy por gestiones de Juan Cruz Cándido, del presidente comunal, vinimos acá a Empalme, Villa Constitución. Yo lo que quiero aclarar es que esto, lo que nosotros vamos a traer acá al kit, son alcoholímetros, el nuestro, el de conductor designado, amateur, didáctico, no es para hacer una multa, hoy también venimos a presentar un alcoholímetro, sí de verdad, sí para los que sirven para hacer controles y multa, porque son distintas etapas de la política de la seguridad vial. Esto de que el Estado quiere recaudar, no es así, no es así. Primero hay una etapa de concientización, que es conductor designado, talleres que damos en la escuela, en instituto terciario, y después la etapa de la sanción. Y hay otra etapa que es muy importante, la obra pública. Nosotros con la provincia, en el gobierno de la provincia de Santa Fe, hemos hecho obras muy importantes en el departamento de Constitución. El puente de la ruta 21, la conexión de la ruta 22S en Uranga y La Vanguardia, las obras de pavimento aquí que se están dando en Empalme, de calle Urquiza, de calle Sargento Cabral, en fin, un montón de obras que estamos haciendo y que eso también ayuda mucho a la seguridad vial y a revertir esta realidad que tenemos, que la estamos revirtiendo de a poco. Y los jóvenes participando de estas herramientas, Gabinete Joven, una herramienta novedosa en toda la Argentina, que tenemos que cuidar los santafesinos, acá en Empalme hay dos proyectos de ingenia que han sido seleccionados en el último año, y la verdad que toda la política del gobierno provincial va apuntada a que los jóvenes participemos, que nos animemos a jugarnos en el Estado porque es cuidarnos entre nosotros, básicamente. Por último, ¿cuáles son las principales recomendaciones para todos los jóvenes que conduzcan, sobre todo en dichos horarios? La principal recomendación es que si van a tomar alcohol, que no vuelvan manejando, que se tomen un taxi, que se tomen un colectivo, y si van a salir con el auto, en un auto entran 5 personas, así que cuando uno sale con grupo de amigos, somos 5 o 4 o 3 en el auto, generalmente no salimos solo al boliche. Bueno, vayámonos turnando, un fin de semana uno, un fin de semana otro, y nos aseguramos de volver tranquilo a casa. Tampoco la diversión no pasa solamente por tomar alcohol, y se lo está diciendo una persona que tiene 24 años, soy joven, creo que soy joven como todos los que salimos al boliche, yo también salgo, yo soy de Santa Fe Capital, y cada vez que salgo al boliche, sí, salimos en auto, un fin de semana manejo yo, otro fin de semana maneja otro amigo, y así sucesivamente. Y si te ponés a pensar, es una vez cada un mes y medio que tenés que manejar y ser el conductor designado. Acá queremos generar las figuras del conductor designado, básicamente. Así que bueno, obviamente prevenir, salvavidas. Prevenir, salvavidas, no tenga ninguna duda, y también no solamente la vida nuestra y de nuestros amigos, sino de los que vienen circulando por adelante, porque para terminar, en el verano, salimos acá a Villa Constitución, volvemos por la autopista, supongamos, o vamos a Rosario, o volvemos por la autopista. Nos encontramos con una familia que está yendo de vacaciones a la costa o a la ciudad de Buenos Aires, supongamos. Viene una persona alcoholizada, se produce un siniestro vial. ¿Cuántas vidas se pueden llegar a perder? ¿Cuántos lastimados puede llegar a haber? Tomemos conciencia, el alcohol es una droga social, es una droga que está legalizada, no le busquemos mala vuelta.